hola hola bienvenidos una vez más a mi canal y bueno pues primero que todo quiero agradecer a cada uno de ustedes por darle click al vídeo y dejarme entrar a sus hogares a través de mis recetas y tal como lo dice el título de hoy tenemos un delicioso postre que en inglés se llama pudding third dessert cup que traducido sería un delicioso pudding de chocolate con gomitas de dulce este postre es muy rico muy fácil de hacer puesto que no requiere nada de usar la estufa así que los niños chiquiticos también pueden ayudarlos a hacerlo sin temor a que se quemen son es un postre muy rico aparte de rico es súper divertido porque a los niños les va a encantar puesto que estamos utilizando unos gusanitos de de gomi de gelatina sería la traducción ideal es ideal para servir en los cumpleaños en los bautizos en los baby showers son muy muy frescos y bueno ahora sí sin más preámbulos vamos a comenzar con los ingredientes vamos a necesitar estas gomitas de gusanito de gelatina gummy worms vamos a necesitar galletas oreo o de cualquier marca vamos a necesitar leche una cajita de budín de chocolate yo estoy usando sugar free y vamos a necesitar cool web que también estoy usando sugar free y unos trastecitos para acomodarlos y para presentarlos muy bien vamos a comenzar siguiendo las indicaciones de la cajita del budín de chocolate aquí dice que se necesitan tres tazas de agua a mí perdón de leche aquí entonces primero agregamos el budín todo el sobrecito y vamos a ir agregando las tres tazas de leche aquí va una 2 y 3 tiene que estar la leche fría no puede ser al tiempo y lo vamos a mezclar y bueno lo vamos a a batir por aproximadamente dos minutos y lo vamos a dejar reposar por cinco minutos ok y ahora mientras el budín está en la nevera reposando los cinco minutos vamos a recuerden que en la cajita de descripciones yo le dejo las los ingredientes con las medidas exactas y que quede más o menos así también lo pueden hacer para los pequeñitos cuando lleguen de la crea el colegio los pueden sorprender con este delicioso postre que estoy segura que les va a cantar bueno y aquí ya lo tenemos así ahora bien lo vamos a reservar y ya les muestro que sigue porque ya transcurrieron los cinco minutos que dejamos reposar el bud el purín del pudín ahora vamos a agarrar el colegio y lo vamos a mezclar con la mezcla del pudín de chocolate y lo vamos a hacer con movimientos envolventes así y con la ayuda de la espátula lo vamos a comenzar así sin batir para no romper el aire del del web vamos a comenzar vamos a agregar la mezcla en la tacita así y ahora vamos a agarrar las galletas que previamente we crushed them y la vamos a poner encima del pudín no se va a llenar la tacita del pudín por completo para poder miren qué bonito se mira dejar espacio para las galletas y vamos a agarrar los gummy worms esto es galleta y se lo vamos a poner así a decorar como es darle la forma la apariencia de que están son gusanitos y las galletas es la tierra voy a dejar este así y agarramos algo así y podemos ponerle un poquito más encima no a todos solo unos cuantos y bueno esta es la presentación final del dark cup o de los vasitos esta es la presentación de las macetitas de pudín de chocolate con gusanitos de gelatina y tierrita de galletas espero que les haya gustado tanto como a mí que me dejen saber en los comentarios que se suscriban si no se han suscrito al canal que me regalen un like y que compartan también recuerden que yo usé tanto el pudín como el whipped cream es sugar free pero si ustedes gustan pueden usar el regular yo lo prefiero usar sugar free porque ya tenemos el azúcar en las galletitas y en los gusanitos de gelatina bueno y antes de despedirme cabe mencionar que es preferible que lo metan a la nevera y que no lo dejen pasar más de un día puesto que las galletas quedan suaves y las gomitas de los gusanitos tienden a quedar duros y bueno pues espero nuevamente que les haya gustado y nos vemos en la siguiente receta ¡Gracias!